Bueno, León, ni hablar, que tuviste ahí la chance de grabar, ¿cómo fue la experiencia? No, tremendo. Bueno, a él lo conocí también en un concierto de Conduciendo a Conciencia, ese está buenísimo, ese van rockeros, van todos, estuve con el Lucas Ativo, bueno. Y ahí lo conocí a él y canté una canción de Fandermolle, canto versos, y cuando termino, salí y él vino así corriendo y me dice, oh, chiquita, yo quiero cantar con vos un día, imagínate, así lo miraba, viste. De él me sé todos los discos, todos. Y bueno, cuando estaba grabando el disco, lo invité, dije, no pierdo nada, comprobar, viste. Y bueno, y al tiempo me lo encontré en los Gardel y me dice, esperame para el disco. Ah, bueno, ahí se ve que tenía ganas de grabar. Y vino y grabó en el estudio con una generosidad más buena. Esperá, antes de cerrar y como de tocar, ¿qué tema te gusta de León? Un pedacito, nada, te quiero pedir, algo que te sepa. ¿Cuál? Cualquiera, que te guste. Pero, escucháme, un chiquitito así, para tocar acá. Sentado solo en un banco en la ciudad Con su mirada, recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, Como esperanza de los pobres prometida. Carito, suelta tu piedra, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu lío. No, como me gusta, me encanta León. Que lindo.